Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro vídeo de mi canal Las Claves del Arte. Hoy estoy también muy contenta porque iniciamos un nuevo ciclo, el ciclo Obras Maestras o Masterpiece. En cualquier caso, lo interesante de este ciclo es que vamos a destacar las principales obras de la Historia del Arte a lo largo de los siglos. En concreto, vamos a comenzar con un cuadro que es impresionante de Caravaggio sobre la vocación de San Mateo, que fue realizado en 1601. Sobre Caravaggio ya vimos la huida de Egipto y creo más o menos que quedó claro que Caravaggio es lo que yo defino como un espíritu libre. Es decir, es una persona que, de todos los artistas que hemos visto hasta ahora, hace su propia interpretación de los pasajes de la Biblia. Los teóricos le llaman que es una persona que es un artista ambiguo. Yo prefiero decir que es un espíritu libre. Creo que lo define todavía mejor. Quería comentar antes de empezar que este vídeo lo he hecho también con el apoyo y con la ayuda de mi amigo Shane. Thanks for Rediscover me, that beautiful painting. Y nada, espero que os guste. Empezamos. La vocación de San Mateo fue realizada en 1601. Está realizado en óleo sobre lienzo, es de estilo barroco y se encuentra en la iglesia de San Luis de los franceses. El cuadro forma parte de un ciclo de la vida de San Mateo que fue encargada en 1599 para decorar la capella con Terelli, que se encuentra en Roma. La serie consta. Por un lado se encuentra el primero, que es la vocación de San Mateo, que es el que vamos a ver hoy. El otro es la inspiración de San Mateo y el último, el martirio de San Mateo. La primera clave, la descripción del cuadro. Es decir, vamos a analizar un poquito por encima qué es lo que nos estamos encontrando en este cuadro, qué es lo que Caravaggio está intentando representarnos. Primera clave, identificar la escena. La escena se observa una escena muy, muy oscura. Se intuye que es una taberna, incluso no se sabe muy bien si es el exterior o el interior de una taberna y nos encontramos un grupo de personas alrededor de una mesa a los que de repente le ha sucedido algo. ¿Por qué digo esto? Porque están revolucionados, están como moviéndose. Se observa una gran luz que entra por el margen derecho y si nos fijamos también bien a la derecha, un poquito más oscuro, se ve a dos personas, Cristo y San Pedro. Ambas están señalando. Antes de continuar, me gustaría aclarar una cosa que en la época de Caravaggio era evidente, pero que hoy día nos cuesta ver un poquito más. Y es que resulta que tanto Jesucristo como San Pedro van vestidos como en el siglo I, como en la época de Jesucristo. Sin embargo, el resto de los personajes van vestidos como en la época de Caravaggio. Por tanto, es una manera de intentar actualizar un poco la escena, una manera que nos está diciendo Caravaggio de que lo que ocurrió en ese momento, lo que está ocurriendo en esa escena, actualmente también puede pasar. Segunda clave, como siempre, la fuente de inspiración, que una vez más volvemos a la Biblia. Se está representando un pasaje que viene escrito en el Evangelio de San Mateo 9.9. Es curioso que el propio San Mateo explica su propia conversión. Entonces, lo que nos dice este pasaje es que Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Este brevísimo pasaje tiene dos partes. Uno, que es el contexto, y el otro ya nos explica un poco la acción, qué es lo que ocurre. Entonces, sobre el contexto, ¿de qué nos está hablando? Pues nos está hablando de un señor que se llama Mateo, que se encuentra en su puesto. Es decir, él está trabajando. ¿Y en qué trabaja? Trabaja como recaudador de impuestos. En esta época, me gustaría aclarar que en esta época, el hecho de ser recaudador de impuestos estaba muy mal visto. En la época de Jesucristo. Estaba muy mal visto porque eran personas que, por un lado, se entendían que eran traidores al pueblo, ya que recogían ese dinero para dárselo a Roma. Y además, que era lo peor de todo, en el caso de no poder pagar esos impuestos, se podía llegar a esclavizar a la persona o a la familia de esta persona. Por otra parte, como hemos dicho en la segunda parte, sería esa acción. Esa acción de que Jesús dice, sígueme. Y Mateo se levanta y le sigue. Justo es esta parte la que nos está intentando representar Caravaggio en esta magnífica pintura. La tercera clave, el protagonista. Vamos a volver al cuadro. ¿Quién es el protagonista? La luz. La luz es la que lo ha cambiado todo. La escena es la siguiente. Ellos estaban tan tranquilos, estaban trabajando, y de repente aparece una luz cegadora. Una luz que lo cambia a todos, o al menos para algunos. Realmente parece claro que esta luz es la verdadera protagonista. La cuarta clave, que serían Jesús y San Pedro. Este momento a mí me plantea una duda. Porque si la luz es protagonista, ¿qué hace Jesús en la escena? Se encuentra oscura y a San Pedro casi es que ni se le ve. ¿Cuál es la función de Cristo? ¿Solo señalar? ¿Está guiando la luz a la oscuridad? Normalmente es Cristo la propia luz. Pero en este caso, en este cuadro, queda todo un poco difuminado. También es interesante ver cómo hay un abismo, si os fijáis bien, hay una especie de oscuridad entre el grupo que está en la mesa y Jesús y San Pedro. Lo único que es capaz de traspasar este abismo o esta oscuridad es la mano de Cristo. Y ahora pasamos a la mano de Jesucristo. La mano de Jesucristo, estamos todos de acuerdo, que está copiando la mano de Adán de Miguel Ángel, que se realizó para la Capilla Sistina. Hasta aquí bien. El tema es que el significado que más o menos casi todo el mundo le suele dar es que es una manera de reflejar a Jesucristo como el nuevo Adán. Yo lo he estado mirando, lo he estado pensando y realmente es que hay algo que no termina de encajar bien. Y el tema del siguiente es que es distinto porque el Adán de la Capilla Sistina está recibiendo, no está dando. El Adán de la Capilla Sistina está recibiendo el don de Dios, no lo está dando. Por tanto, en esa mano eso se nota. De esta manera, lo que se observa es una mano casi sin fuerza, una mano que no llega realmente a señalar a ninguno de los personajes. Tengo dos teorías. La primera, que simplemente Caravaggio la realizó porque le gustaba, porque le llamaba la atención y quería reflejarla. Y el otro es que lo he debatido mucho con mi amigo Shane y hemos llegado quizá a una conclusión o a una idea bastante interesante y es que se esté reflejando el pasaje de San Mateo 11-29 en el que se dice que Jesucristo no da órdenes porque Jesucristo es paciente y humilde de corazón. Por lo que realmente no es una mano que obliga, sino que sugiere y que quien quiera se puede ir con él o no. Y ya por último tenemos a San Pedro, que San Pedro lo que está haciendo es representar a la iglesia o a todos los cristianos y lo que está intentando mostrar es cómo San Pedro sigue el ejemplo de Jesucristo. Sobre este también tengo alguna duda porque todo el mundo dice que está señalando igual que Cristo, pero no. Es decir, yo creo que queda bastante claro como se ve en las imágenes que está señalando directamente al chico de la espada que además lo está mirando. Pero bueno, esto realmente hasta que no vea el cuadro en persona no lo puedo confirmar. Volvemos a la mesa y nos encontramos nada más empezar un problema. Y es que, como hemos comentado en el pasaje de San Mateo, lo que se explica es que hay un señor llamado Mateo, Jesucristo llega, le dice sígueme y él le sigue. Eso es básicamente lo que nos cuenta. Pero es que en este cuadro no hay una persona. Hay cinco. Por tanto, la quinta clave es ¿quién es San Mateo? Y además, entonces, ¿quiénes son los demás? Aquí es lo que yo denomino que es el espíritu libre de Caravaggio. Como Caravaggio hace las cosas un poco a su manera, siguiendo un poco su propia visión de las cosas. Entonces, sobre esto voy a seguir la teoría de Art Sacra, que es un canal de YouTube también muy interesante, que explica este cuadro y que además está muy bien basado con mucha referencia bibliográfica y demás, que además me parece una línea muy interesante. Lo que nos plantea Art Sacra es que no hay un San Mateo. Es que todos son San Mateo. ¿A qué se está refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que todos y cada uno de ellos están siendo llamados por Jesucristo. Lo que diferencia a uno y a otro es la reacción a esa llamada. La sexta clave, como estamos comentando, se encuentra en esa reacción de los personajes a la luz. Recopilando rápido, ¿vale? Pero como hemos comentado, lo que están son un grupo de personas pues que están trabajando, se encuentran contando su dinero, hablando entre ellos, un día más. Y de repente llega esa luz, esa luz cegadora que lo va a cambiar todo. Entonces, lo que nos vamos a fijar en esta clave es en cómo refleja Caravaggio cinco reacciones distintas a una misma llamada. Y para ello lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar tanto en los objetos como en los gestos de cada uno de estos personajes. De hecho, encontramos dos grupos. El grupo de los que se han dado cuenta de que ha aparecido la luz y el grupo de los que están tan ocupados que ni siquiera se han dado cuenta. Empezamos con los que se dan por aludido. Entonces, el primero que es el personaje de la barba, que es el que tradicionalmente se ha entendido que es San Mateo. Con la mano izquierda se está señalando. Parece que está pensando algo así como, ¿de verdad que tú me estás llamando a mí? ¿Estás seguro? ¿Yo? Y luego además se puede observar cómo la reacción que toma es muy rápida, en que se observa en su mano derecha. Fijaros, ha sido todo tan fugaz, tan rápido, que no le ha dado tiempo a soltar el dinero. No solo ve la luz, también reacciona adecuadamente a la llamada. Por esto es lo que se ha planteado que era San Mateo. El siguiente personaje es el chico de la pluma. La pluma lo que está simbolizando es la vanidad. Este personaje está sorprendido, pero da la sensación de que sólo está sorprendido. Es casi un espectador. Es como, me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo, estoy sorprendido, pero por ahora no voy a cambiar. Estoy bastante tranquilo. Y luego viene el chico de la espada. Por un lado parece que el que le está llamando realmente es San Pedro, que es lo que he comentado antes. Parece que está mirando directamente al dedo de San Pedro. Y luego lo que está haciendo es que se está levantando muy rápidamente de la silla. También me crea alguna duda en la espada que tiene detrás. Hay dos teorías. La primera sería que está dejando la espada para seguir la llamada o el otro es que tenga miedo a esa llamada y que tenga la espada cerca por si necesita protección. Personalmente yo creo que está reflejando más el miedo. Y ahora nos vamos al personaje, al sabio. El sabio lo más importante evidentemente son las gafas. Se le ve que es una persona con conocimiento. Sin embargo, siendo tan sabio, con muchos conocimientos, no se está enterando de nada de lo que está ocurriendo. No se está dando cuenta de que está viviendo un momento único. Un momento que podría cambiar toda su existencia y ampliar sus conocimientos. ¿Y por qué no se entera? Porque está muy ocupado. Está muy ocupado observando cómo el chico joven cuenta el dinero. Su vida es eso, analizar cómo otros cuentan dinero. Se fija en las cosas más materiales y tangibles. Aunque realmente lleguen a ser ridículas. Sobre el hombre sabio es muy interesante porque fijaros que está con la mano pegándose las gafas mucho a la cara. Como que no se quiere perder nada de lo que está ocurriendo. Que quiere verlo todo súper nítido. Me ha comentado Shane justamente una idea bastante interesante y es que a lo mejor Caravaggio está representando el evangelio de San Mateo 6.22 en el que se dice que los ojos es la lámpara del cuerpo y que si los ojos están sanos el cuerpo vive en luz pero si los ojos no lo están el el cuerpo vive en oscuridad. Que esto nos lleva también más o menos a entender que aunque tiene gafas realmente está ciego. Y esto es interesante por un lado porque justo el que tiene gafas es el que menos ve de todo y por el otro el hecho de estar a oscura puede estar reflejando esta forma de vivir en continua penumbra debido a que sus ojos no están sanos. Por último mi preferido y el que yo creo que también era el favorito de Caravaggio es el chico que está contando el dinero. En este caso tenemos un chico joven cuya avaricia es tan grande que ni siquiera se ha dado cuenta de que ha llegado esta luz cegadora y por supuesto de que está siendo llamado. Fijaros en sus manos. ¿Cómo coge el dinero? Con esa presión de los dedos sobre la mesa e incluso en la mano izquierda tiene un gran saco de dinero que está sosteniendo con muchísima fuerza. No se le vaya a escapar medio céntimo. Además no es solo que no vea la luz. Es que está tan obsesionado que hasta su propio cuerpo está deformado. Esa es su vida, el dinero. Antes de terminar este apartado fijaros como el personaje de la barba está señalando directamente a este chico. Viene a decir más o menos como ¿nos estás llamando a mí y a él? ¿Seguro? Este signo es lo que da a entender realmente que los están llamando a todos. Y antes de finalizar muy rápidamente dos objetos también importantes. La mesa y la ventana. Por un lado la ventana que es donde se supone que tendría que entrar la luz pero que como está hecho solo por persona no entra la luz verdadera y por el otro lado la mesa que es una mesa de cuentas en el sitio donde se cuenta el dinero y además donde está escrito el libro de los deodores. Para los cristianos es muy importante la mesa porque simboliza la eucaristía que es uno de los momentos más importantes para la religión. En este caso esta mesa sagrada es sustituida por lo que sería el dinero. La séptima clave que es el tiempo. Yo sobre esto haría dos reflexiones. La primera que es más obvia, que es más clara, que es simplemente bueno pues que parece que Caravaggio ha tomado una fotografía, ha realizado una fotografía y que es lo que se está reflejando en esta pintura es una instantánea, un momento determinado. Por el otro es una reflexión propia pero que creo que es muy interesante. Y es que creo que Caravaggio consigue reflejar un concepto, una palabra que no existía en el siglo XVI, pero que actualmente en el siglo XXI está muy de moda. Es algo más habitual y más común que el hecho de la avaricia o del dinero. ¿Qué les ocurre al sabio y al chico joven? Estrés. Están agobiados, no tienen tiempo. ¿Por qué no ven la luz? Porque tienen la sensación de que si paran un segundo pueden perder mucho dinero, pueden perderlo todo. Entonces creo que es muy interesante esta reflexión porque nos ayuda a Caravaggio a pararnos, que nunca viene mal, y a que nos planteemos, oye, ¿realmente a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Qué es lo que es realmente importante? ¿Y si levanto la cabeza un segundo? ¿Y si veo la luz? Y ahora recopilamos las claves. Entonces, la primera clave que sería simplemente la descripción de la escena, un grupo de personas que están trabajando, y aparece Jesús y los llama. Destaca el estar vestido como en la época de Caravaggio. Luego la segunda clave que sería la fuente de inspiración, que en este caso se está reflejando San Mateo 9.9. Por otro lado, la tercera clave que es el protagonista, que en este caso es la luz. La cuarta clave sería Jesús y San Pedro. Jesús que refuerza la llamada de la luz, que además tiene la mano como la que representa Miguel Ángel en la Capilla Sistina, que es una mano que no obliga, sino que solo sugiere. Y por otro lado también se encuentra San Pedro, que representa a todos los cristianos, y que sigue el ejemplo de Jesús. La quinta clave es ¿Quién es San Mateo? Y explicábamos que probablemente todos son San Mateo, ya que cada uno de ellos todos están siendo llamados por Jesús. La sexta clave sería las reacciones a la luz, en el que nos encontramos cinco reacciones distintas, y en las que para diferenciar unas de otras analizamos los gestos y los objetos de cada uno. A nivel general tendríamos los que se dan cuenta de que algo ha cambiado, de que los están llamando, que serían el que realmente siempre se ha pensado que es San Mateo, que es el que reacciona rápidamente. Luego tendríamos el vanidoso, el que tiene miedo, y luego por otro lado los que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo llamados, que sería el sabio y el avaro. Por otro lado ya la séptima clave y última, que ya sería el tiempo. Por un lado la imagen parece una instantánea, una fotografía realizada en un momento determinado, y que refleja un concepto muy del siglo XXI, que sería la falta de tiempo o el estrés. Sobre mi reflexión personal es un cuadro que es maravilloso, es un cuadro que consigue transmitir, que consigue emocionar a la persona, y que por tanto tiene muchas lecturas. Además, en mi opinión, creo que el verdadero protagonista tras la luz es el chico que está contando el dinero. Y el motivo es porque de todos es el que está recibiendo la luz de una manera más directa. Si ponemos de hecho la imagen en blanco y negro, podemos observar dos focos de luz directos que llegan a los dos hombros del chico. Pero está tan ocupado contando dinero que ni siquiera se da cuenta. Aparte de esto, creo que el mensaje que da Caravaggio es muy interesante. Primero el mensaje de contemporaneidad, es decir, un mensaje de que lo que está ocurriendo en ese momento puede ocurrir actualmente. Luego se le une el tema de la libertad personal, cómo cada una de esas reacciones a esa luz se puede entender como la libertad personal de cada uno de nosotros a responder a una misma llamada. Y por último, por supuesto, y lo que me parece más interesante, esa visión del siglo XXI. Esa visión de cómo el trabajo excesivo, la falta de tiempo, o en otras palabras, el estrés, puede provocar que estemos perdiendo las cosas más importantes de la vida. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así, por favor, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a este canal. Ahora viene el momento que para mí creo que es el más importante de todos, que es unos segundos, unos minutos, para que contempléis la obra de arte y os planteéis preguntas como ¿Me gusta la obra? ¿Por qué? ¿Qué me transmite? ¿Qué siento? Y en este caso concreto, yo creo que ya que estamos, habría que plantearse un poco en ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Estoy dedicándoselo también a las cosas importantes? ¿Estoy demasiado estresado? En fin, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que en el próximo vídeo toca la creación de Adam por parte de Miguel Ángel, porque, en fin, este cuadro me ha inspirado. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.